La selección peruana anunció que jugará dos amistosos ante Alemania y Marruecos en la primera fecha FIFA en marzo del 2023. Los encuentros son parte de la preparación para las próximas eliminatorias al Mundial 2026 que se iniciarán en septiembre. En ese sentido, Antonio García Pai, gerente deportivo de la selección, habló con Radio Ovación y dio detalles de cuándo se dará la convocatoria de la Bicolor. La fecha de inicio está por oficializarse, hasta ahora es septiembre, por tanto, la fecha de junio será para jugar partidos amistosos. Tenemos algunas propuestas, tampoco es que uno pueda con quien jugar porque todos los equipos tienen sus cronogramas y prioridades. Normalmente vemos un abanico de posibilidades. Teníamos la posibilidad de Arabia, Europa y Estados Unidos. Para junio veremos qué posibilidades tenemos. Por reglamento, son 15 días antes del periodo FIFA, que sería el 5 de marzo. Hay que enviar las cartas de convocatoria y nuestra costumbre es ampliar el universo de cartas para que estemos protegidos ante cualquier eventualidad. La lista final la da una semana después el comando técnico, dijo en Radio Ovación. Con gol de Yanlu Calapadula, delantero de la selección peruana, Cagliari superó en casa por 1-0 a Benevento por la Serie B. El ítalo peruano abrió el marcador al minuto 76 de cabeza. El delantero peruano es el tercer máximo goleador de la Serie B con 9 goles. Con este resultado, Cagliari se ubica en el sexto puesto con 35 puntos. El administrador de universitario criticó la apelación de Alianza Lima para reprogramar el duelo ante Sporting Cristal. Dicho comentario no fue ajeno al administrador de universitario Jan Ferrari, quien luego decidió mostrar su punto de vista a través de una entrevista con Willax Deportes. Hoy se está viendo que esos equipos que han perdido por Wallcover a hablar de que se van a ir hasta el task. Es ridículo cuando tú mismo has incumplido la norma, precisó Jan Ferrari.